Conferencia de prensa del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. ... vinculadas al tema de un empresario nacional importante que ha hecho algunas observaciones y que nosotros creemos que es importante responder. En primer lugar, la República de Paraguay ha tenido un avance cualitativo importante en el ámbito de su respectivo Congreso, al tratar en el ámbito del Senado de la Nación Paraguaya el protocolo de adhesión de Venezuela, a partir del cual aprueban el ingreso de Venezuela al MERCOSUR, fueron 29 votos a favor, 10 de rechazo, 5 ausentes y una abstención. Es muy importante para el MERCOSUR tener la participación plena de Venezuela como socio pleno y en el día de la fecha se estima que puede ser tratado por la Cámara de Diputados de la República Hermana de Paraguay. Si esto es así, en donde existe mayoría del partido colorado que lidera el presidente Horacio Cartes, tiene la perspectiva de ser tratado. El próximo 17 de enero en Venezuela se celebra precisamente una cumbre de MERCOSUR y en ese sentido podría ser aprobado como socio pleno y en consecuencia se cumplen todos los requisitos formales y sustanciales exigibles por parte de todos los congresos de los respectivos miembros y socios. En segundo lugar, quería transmitir, porque la vorágine informativa muchas veces no resalta la importancia de que en los últimos 3 días hemos tenido saldo equilibrado e incremental de reservas, aproximadamente 20 millones de dólares de reservas acumuladas con distintos saldos en los últimos 3 días. Eso es muy importante desde el punto de vista de la perspectiva macroeconómica de aquí en el futuro del país. Y ahí también quiero resaltar lo siguiente, muchas veces nosotros observamos determinado tipo de comentarios respecto a la evolución del resultado fiscal, tanto el resultado fiscal primario y o financiero. Lo importante es que todo el resultado fiscal está dado por resultado fiscal y cuasi fiscal, cuasi fiscal que está debidamente regulado por ley, esto es desde las transferencias del Banco Central hasta las transferencias de utilidades de empresas o fondos de garantía sustentables. Entonces lo que se pone como déficit fiscal en realidad tiene una compensación desde el punto de vista cuasi fiscal y logra el financiamiento correspondiente de las erogaciones del Estado. Esto quiero transmitirlo porque muchos otros países, si ustedes toman, cuando una empresa petrolera tiene utilidades forma parte de un financiamiento complementario y se consolida la información en materia fiscal. Por eso la República Argentina tiene un resultado fiscal y cuasi fiscal equilibrado. ¿Por qué? Porque parte de las demandas de financiamiento están cubiertas con resultados derivados del Banco Central de la República Argentina u otros organismos. En tercer lugar, quiero aclarar el rol de la Gendarmería Nacional o de la Prefectura Naval Argentina o de la Policía Federal o la de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para la intervención de conflictos en jurisdicciones provinciales. Lo he explicado varias veces respecto a la ley 24.059, artículo 23 y 24, al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 13 de abril de 1869, pero lo vuelvo a explicar. Y en este sentido ya con un sentido más humano. Un gendarme es una persona de carne y hueso que come y duerme y muchas veces cuando existe un conflicto para el transporte o el traslado de ese gendarme, a veces hay que trasladarlo de mil kilómetros, de 800 kilómetros, de 500 kilómetros, y la organización logística lleva un tiempo porque quizás sea un gendarme que está de franco y que hay que citarlo, o un gendarme que ha prestado servicio durante todo el día y que no ha podido dormir, o también otro miembro de la Fuerza de Seguridad. He observado ya desde el conflicto de Córdoba y también ayer en la provincia del Chaco, las manifestaciones de sus respectivos gobernadores, y eso lo he aclarado oportunamente ya con el gobernador de la Sota, de manera que eso ha quedado debidamente saldado y con los otros gobernadores, cuando exigen la presencia, dejen la medida nacional, deben observar que eso demanda un tiempo desde la organización logística, el traslado de los mismos y la intervención en el territorio. No es una cuestión automática, no es que uno dice, sucede un hecho en tal lugar y en forma automática, a la velocidad supersónica, una persona física puede ser trasladada. Quiero apelar a la sensatez, a la racionalidad, ustedes como comunicadores y a cualquiera que percibe el problema, porque la verdad es que muchas veces se han movilizado cerca de 9.000 o 10.000 agentes por distintas consideraciones y características de distintos lugares y son personas de carne y hueso que muchas veces no han dormido, que han tenido un esfuerzo físico sobrehumano para resolver y atender las demandas. Por lo tanto, o uno lo puede llamar por teléfono, le pueden hacer el requerimiento formal, ahora tiene que organizar la logística y tiene que trasladar la logística. La logística de atención, por ejemplo, para la provincia del Chaco, en cualquier lugar, digamos, no hay menos de 6, 8, 10 horas para hacer el traslado físico y para lograr la coordinación correspondiente en la intervención territorial. Lo digo porque la verdad es las interpretaciones más inverosímiles observadas en distintos tipos de análisis. Por eso quiero rescatar realmente lo que ha sido la contribución de las fuerzas nacionales para trabajar en el territorio. En el caso de la provincia del Chaco se han movilizado 1.100 hombres, 888 de las fuerzas federales están hoy, 682 gendarmes, 60 de prefectura, 100 de policía federal, 80 de policía de seguridad aeroportuaria. Y el lunes tuvimos 560 gendarmes y demás fuerzas policiales. El día martes también arribaron 260 gendarmes con más de 100 camionetas, camiones, autos. Es decir, hemos hecho lo humanamente posible y me consta que han hecho lo humanamente posible cada uno de los miembros de las fuerzas de seguridad para atender las demandas. Y obviamente también quiero transmitirles con absoluta sinceridad, uno puede hacerse cargo de los temas y de la responsabilidad que es definitivamente cuestión de su competencia. Pero cada uno tenemos que hacernos cargo de las responsabilidades emergentes de cada caso, porque si no, pareciera ser de que todos tenemos el mismo grado de responsabilidad y no es así. Quiero dejar constancia que durante 6 años en mi provincia nunca creció tanto, 60%, nunca se mejoraron tantos indicadores sociales y nunca he tenido que lamentar una víctima. Entonces también quiero deslindar claramente mis responsabilidades. Y por último quiero hacer frente a un debate político que me parece, o mejor dicho, una opinión del señor Paolo Roca, titular de Techin, que dijo que en la República Argentina el Estado es hipertrófico, etcétera, etcétera. A mí me parece muy importante este debate entre el empresariado nacional e internacional, el Estado y la sociedad civil, por una razón muy sencilla. Nosotros advertimos que el Estado cumple un rol absolutamente indispensable desde el punto de vista de su capacidad regulatoria y de asignación de recursos. Pero quiero transmitirle claramente que gran parte del ensanchamiento del gasto público en la Argentina se debe a un componente que se denomina seguridad social. La República Argentina invierte 12 puntos de la seguridad social para generar la base de un Estado que permita garantizar inclusión social educativa. Ejemplo, la Asignación Universal por Hijo, que nadie está en contra, implica más de 3,3 millones de niños, adolescentes y jóvenes y eso es parte de la inversión en seguridad social. O los más de 2,5 millones de jubilados incluidos en el sistema social para tener una cobertura de carácter universal. 11,6 millones de personas están bajo la tutela de la protección del Estado en materia de protección social. Ese es el nivel de inversión pública del Estado. A eso se denomina hipertrófia del Estado por parte de muchos empresarios. Ahora quiero decirles lo siguiente, si no existiría el Estado estarían excluidos, no habría niños, adolescentes y jóvenes en las escuelas y después nos quejamos respecto a la calidad educativa. Si un niño, adolescente y jóvenes no está incluido dentro del sistema educativo entonces no puede educarse y si no se educa no tiene calidad. O lo mismo respecto a la pretensión desde el punto de vista de aquellos que por inestabilidad macroeconómica fueron desempleados y no tenían la cobertura provisional correspondiente. Si el Estado no hace el esfuerzo finalmente de esa persona porque después se sacan fotos, se filma a una persona anciana que no tiene ningún tipo de cobertura social. Este Estado sería un Estado docente, este Estado es Estado presente. Las sociedades modernas requieren de un Estado con capacidad regulatoria que promueva la inclusión social y que garanticen desarrollo económico. La industria en la Argentina a través del Estado y a través del subsidio a las tarifas ha promovido la creación de 740 mil empleos a 1 millón 290 mil y de 1,9 por ciento que caía la industria en la década de 90 ahora crece al 7,5 por ciento anual acumulativo. Se podrá discutir todo lo que se quiera discutir. Pero también es necesario que el pueblo argentino sepa cómo se usan los recursos del Estado y para qué sirve el Estado a los efectos de resolver los problemas de la comunidad. Y por último quiero transmitir también que nosotros tenemos que darnos un gran debate respecto al rol del empresariado nacional e internacional, porque nosotros también nos quejamos de los precios de transferencias que significan mecanismos de remunición de utilidades encubiertas, nos quejamos de la sobrefacturación de importaciones, nos quejamos de la subfacturación de exportaciones, nos quejamos también de los mecanismos de evasión y o de ilusión fiscal impositiva y o financiera. Por lo tanto es muy bueno dar este debate. Del mismo modo respecto al debate de emisión monetaria, de 40 por ciento del año 2012 a entre 28 y 26 por ciento que es la proyección de este año. Entonces discutamos en serio respecto al rol del Estado, a los programas monetarios y a los programas de carácter cambiario. También quiero transmitir con absoluta claridad este mensaje. Estados Unidos triplicó la base monetaria, Gran Bretaña quintuplicó la base monetaria y obviamente no tuvo ningún tipo de efecto desde el punto de vista inflacionario. Por lo tanto hay que reconocer que independientemente de la estructura o del programa macroeconómico hay maniobras especulativas y acciones especulativas de parte de determinado tipo de actores que tratan de generar obviamente agua para su molino. Por eso yo quiero decir esto con mucho énfasis porque me parece importante hacerlo. La sociedad argentina necesita un debate transparente en donde cada uno advierta respecto al rol del Estado y en donde también los empresarios puedan emitir su opinión. Entonces cuando los empresarios emiten opinión también nosotros tenemos que emitir nuestra opinión. Buen día, soy Marcela Ojeda, Radio Continental. Confirma el Gobierno Nacional en su voz como Jefe de Gabinete de Ministros que hay 9 personas fallecidas y le quería preguntar en segundo lugar si ha hablado en la noche de ayer, en la mañana de hoy con el gobernador tucumano y si le dio alguna explicación de lo ocurrido en la casa de la provincia. Sí, con respecto al tema, todos los casos ya han sido comunicados con las partes correspondientes por cada una de las provincias. En definitiva las causas son diferentes, algunas que tienen que ver con estrictamente cuestiones vinculadas a estos saqueos y otras a circunstancias del hecho. Y respecto al gobernador de la provincia, eso es lo que hemos recopilado, la información suministrada por las jurisdicciones provinciales. En el caso concreto del gobernador José Alperovic, obviamente ha estado en comunicación permanente respecto a la evolución de cada uno de los sucesos. Pero entendemos nosotros que en el día de la fecha se avizora un clima de paz y tranquilidad pública en virtud de que se han podido establecer los mecanismos para garantizar el efectivo funcionamiento de las fuerzas de seguridad en cada una de las jurisdicciones provinciales. Gobernador, buen día. Eugenio Payet de Eleudor Radio Bahía Blanca. Quería preguntarle por un lado si tiene alguna información actualizada de cómo está la situación en el país hoy y si puede confirmar que anoche el gobierno debió enviar de urgencia en nuevos contingentes de gendarmes a Chaco, Santa Fe y la provincia de Corrientes. Por favor. Lo de la provincia de Chaco son 888 gendarmes, porque son fuerzas nacionales. No, no, estaban. Estaban y ya está absolutamente ordenado ahí. Se resuelve sobre la base de la intervención de las mismas fuerzas de seguridad nacional entre Chaco y Corrientes. Obviamente al resolverse el conflicto de la provincia de Santa Fe, tenemos liberación de agentes que pueden formar parte de otro tipo de provincias, pero en general nosotros avizoramos que existe una perspectiva de normalización desde el punto de vista de cada una de las provincias. Bueno, buen día, Ministro Gonzalo Asís de Canal 13. Le quería preguntar por dos temas sin pedirle demasiada extensión, porque sé que están los demás colegas también abordando. El primero tiene que ver con el tema de esta situación que se dio ayer en Tucumán mientras acá ocurría el festejo en la Plaza de Mayo. Sin ánimo de decirle que eso no debía pasar, le pregunto qué sabían ustedes aquí en Buenos Aires mientras ocurrían los festejos en la plaza sobre lo que pasaba en Tucumán y cuáles fueron los criterios con los cuales se decidió continuar con los festejos sabiendo que había gente muerta en algunos lugares de la República Argentina. Con respecto a ese tema quería preguntarle, porque ayer el Gobernador de la Sota me respondió que no había posibilidad de hacer inteligencia en la República Argentina. Quería preguntarle, dado que existe una ley de inteligencia nacional sancionada en diciembre de 2001, qué se hizo bien y qué se hizo mal en materia de inteligencia para evitar esto. Y se lo pregunto porque el Gobernador Alperovich sacó de sus concesionarias sus automotores para evitar los problemas de los saqueos, si eso no se podría haber hecho en función de proteger también al resto de la población. Y lo último, fuera de tema, si es tan amable, ahora ya que sí están presentados los pliegos, quería preguntarle su posición personal al respecto del ascenso de un hombre cuestionado en materia de derechos humanos como César Milani, si el Gobierno va a insistir con ese ascenso esta tarde en la Comisión en el Senado de la Nación. Gracias. Sabía que no te ibas a olvidar de esa pregunta. No, a ver, tres cuestiones. Esta acción alevosa, premeditada, con el objeto de atacar en esencia al sistema democrático republicano, pretendía claramente que la República Argentina en el día de ayer no pudiese conmemorar 30 años de democracia. Entonces, si nosotros todo el tiempo vamos a tener en cuenta que esto, porque esto digo, vamos a repetir, el modus operandi, la oficialidad, tuvo connivencia con los subalternos, grupos de saqueos organizados, generación de clima de intranquilidad social, mecanismo extorsivo de presión, esto verdaderamente es atentatorio contra el sistema democrático. Lo que necesitamos en la República Argentina es que todos los que amamos y defendemos la democracia, estemos unidos para reivindicar el funcionamiento de las instituciones. Democracia significa la unidad de todo el arco político. La verdad es que en muchos casos he observado que la oposición no se ha manifestado de una manera contundente, medio de comunicación que tienen que avalar y apoyar al sistema democrático, independientemente de quién gobierne o quién ejercite legítimamente el gobierno, porque finalmente todos los gobernadores han sido legítimamente elegidos por la voluntad popular, por el voto popular. Por lo tanto, no puede haber ni indicios de sedición ni acciones de esta naturaleza, tenemos que repudiar enérgicamente. Entonces, creo que el día de ayer no era un día más, era un día para que los argentinos podamos reivindicar la democracia, reivindicar a sus actores y que el pueblo naturalmente tenga la posibilidad de expresarse en este sentido. En segundo lugar, respecto al tema de lo que es todas las provincias, teníamos un sistema de monitoreo respecto, usted me comenta el caso de la provincia de Neuquén, nosotros hablábamos regularmente con el gobernador de Tucumán y hablábamos con el gobernador de Tucumán respecto a los hechos. Bueno, fueron circunstancias muy puntuales o específicas en Tucumán, pero respecto al sistema de información que usted hace referencia en materia de inteligencia, en definitiva es una competencia pura, exclusiva y excluyente de las provincias argentinas. Por lo tanto, los gobernadores son los que tienen que hacer una evaluación respecto al monitoreo de conflictos que le compete. Nosotros tenemos... Usted me dice, ¿hay un sistema de prevención? Mire, yo le puedo asegurar los días que nosotros tenemos previstos, 8 días de temperaturas superiores a 33 grados, 22 días en el mes de enero de superiores a 33 grados, le puedo decir cada día y cada hora respecto a la temperatura para tener un sistema de prevención a los efectos de intervenir en materia de producción energética. Bueno, podemos prever, así como hay un sistema de alerta o prevención para muchas cosas frente a conflictos sociales que se manifiestan de esta naturaleza, es responsabilidad exclusiva de los lugares en donde efectivamente se producen los hechos. Por lo tanto, el sistema de inteligencia finalmente corresponde a la recopilación de datos que tienen que tener los gobiernos provinciales. Y respecto al pliego del general de división Milani, efectivamente fue un pliego remitido por el Poder Ejecutivo de la Nación, por el Poder Ejecutivo Nacional, soy Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, no registra ningún tipo de condena, la Presidenta de la Nación ha ratificado claramente que frente a observaciones, obviamente merece la discusión en el ámbito de la Comisión de Acuerdos del Senado y será tratado por el Senado de la Nación como corresponde y lo prescribe la Constitución Nacional, pero cuando hay condena, el Poder Ejecutivo Nacional ha tomado decisiones. Entonces, bajo el principio de inocencia o de presunción de inocencia, nosotros ratificamos la voluntad para que el pliego se trate en el día de hoy, en la Comisión de Acuerdos y luego se ratifique en el ámbito del Senado. Esa es la voluntad para discutir. Ahora, vuelvo a insistir, principio de inocencia y después, si eventualmente existe una condena de carácter judicial, el Poder Ejecutivo Nacional ha adoptado las medidas correspondientes. Lo hizo con el caso concreto del almirante Godoy, lo hizo con el Tenente General Bendini, de manera que es la manera en donde el Poder Ejecutivo pueda hacer. Pero a su vez, en el caso de Milani, ha tenido 3 ascensos sin cuestionamiento, por lo tanto, existen antecedentes de 3 ascensos sin cuestionamiento, que rige el principio de inocencia y obviamente que entendemos que no existe ninguna condena que pueda impedir su ascenso. Ministro, buen día. Mercedes Mendoza, S5N, lo saluda. Preguntarle, por un lado, si se han calculado las pérdidas económicas de los últimos días en las diferentes provincias, y por otro lado, preguntarle si hay alguna provincia que mantiene todavía el conflicto y por qué en Tucumán la policía no ha vuelto a sus puestos de trabajo. Bueno, respecto al tema del cálculo económico, son diversos y dispersos. Cada una de las jurisdicciones provinciales ha hecho una recopilación de antecedentes. El gobernador de la provincia de Córdoba hacía mención, primero, que se habían detenido 96 personas y ahora que ya superan las 300, y que el monto, primero estimado en 100 millones de pesos, puede ser estimado en 400 millones de pesos. En definitiva, de lo que se trata es de la recopilación de los datos en cada una de las provincias, para consolidar una información respecto a las pérdidas patrimoniales. Las pérdidas patrimoniales también tienen que ver con el reconocimiento desde el punto de vista del seguro por parte de las empresas y de los comercios. En muchos casos, el seguro debe cubrir un siniestro de esta naturaleza, en muchos otros puede que no. Entonces, creo que es necesario establecer líneas especiales de financiamiento a los efectos de recomponer el patrimonio de las personas. Y obviamente, el Poder Judicial tiene que actuar con mucha firmeza a los efectos de que los fiscales actuantes y los jueces lo puedan hacer. Por otro lado, ¿qué provincias mantienen el Poder Judicial? Sí, respecto al tema de hoy, nosotros observamos clima de paz y tranquilidad en virtud de que se han resuelto todos los conflictos que estaban siendo procesados en cada una de las provincias, esto es lo que surge de comunicación telefónica con todos los gobernadores de las provincias argentinas. Por lo tanto, hoy consideramos nosotros que la situación está encauzada y resuelta. Si se producen otros hechos, tendremos que evaluarlo, pero entendemos claramente que eso está resuelto. Buenos días, Ministro Gabriel Eiris, Agencia de Noticias Telam. Le quería preguntar, ayer la Presidenta, en el marco de los festejos por los 30 años de democracia, en su discurso descartó la idea de efecto contagio y aseguró que esto respondía a una planificación y ejecución de precisión quirúrgica. Digo, en cualquiera de las líneas de investigación que manejan, ¿tienen identificados cuáles son los sectores que pueden articular los mecanismos para armar semejante desmadre? Y bueno, eso, concretamente... Mire, nosotros podemos propiciar como Poder del Estado, procesos de elaboración de hipótesis a los efectos de que la justicia, sea a través de los fiscales actuantes o los jueces correspondientes, puedan definitivamente actuar. Y en consecuencia, determinar el grado de responsabilidad y o culpabilidad de los autores materiales o intelectuales de los hechos. Yo creo que acá hay que hacer una investigación muy profusa. Y muy profusa partiendo de la siguiente hipótesis. Primero, todos los grupos que se han manifestado fueron grupos de presión, con una tendencia anárquica, sin unificación de personería, promovida por subalternos que generaban una protesta muy virulenta, pero a su vez con cierto nivel de consentimiento explícito e implícito de la oficialidad. Primera cuestión. Segunda cuestión. La conjunción de la protesta estrictamente salarial asociada a zonas liberadas y a la articulación con grupos de saqueos organizados para generar miedo, intranquilidad e inseguridad en todos los lugares, fue una acción colateral de esta estrategia. En tercer lugar, produjo en el ámbito comunicacional un cambio de agenda. En cuarto lugar, promueve una estrategia de pretendida sindicalización, por lo tanto hay que identificar dentro de las hipótesis, los actores potenciales de una estrategia de sindicalización. ¿Cómo funciona esto? Funciona sobre la base de, primero, autoconvocados. Autoconvocados son policías retirados, que tienen todo el tiempo del mundo porque se jubilan en forma anticipada, que generan un déficit provisional de carácter sustancial en cada una de las jurisdicciones provinciales. Por lo tanto, discuten a través de una metodología extorsiva mecanismos de financiamiento absolutamente distintos. ¿Por qué? Porque la policía, aparte de portar armas y no poder tener una estrategia de sindicalización, también tiene una estructura de carácter salarial por componentes que es diferente al resto de la administración pública o al resto de los estamentos del sector público. Tiene un régimen jubilatorio de privilegio y tiene un costo de financiamiento diferente al resto. Por lo tanto, aparte de cambiar la agenda pública, introdujo otra cuestión, que es generar un efecto anticipatorio de eventuales paritarias para quebrantar o vulnerar cualquier acuerdo de carácter salarial hacia el futuro y también desde el punto de vista del acuerdo de precios. No es casualidad, esto es una acción premeditada con alevosía para provocar incertidumbre desde el punto de vista económico y salarial, generar una presión absolutamente imposible de resolver desde el punto de vista fiscal si se accedían a todos los requerimientos y en virtud de ello generar al mismo tiempo un método de carácter extorsivo. Entonces, esa hipótesis es la que tienen que investigar los fiscales y los jueces. Hipótesis que, vean, el vínculo entre autoconvocados, policías exonerados, agentes del disturbio y del desorden en barrios, liberación de zonas, grupos de narcotráfico y mecanismos de financiamiento de una logística integrada. No es casualidad. Esto no se puede hacer solamente por mensaje de texto. Esto se hace con un diseño de carácter conceptual y metodológico en una fecha y en un momento determinado. Aquí se pretendió empañar 30 años de democracia en la República Argentina, y el pueblo argentino debe repudiar este hecho y debe manifestarse claramente y en forma pacífica para reivindicar el funcionamiento de las instituciones de la democracia. Por eso creo que estas son las hipótesis de trabajo y esto es lo que deben hacer los jueces. El Poder Ejecutivo no puede sustituir al Poder Judicial. En consecuencia, se deben tomar los recaudos necesarios para que esta cuestión se resuelva. Ministro, soy Hernán Bertolini de Radio Mitre. En función de algunos números que usted dio sobre su provincia, el Chaco, ¿cómo interpreta usted las declaraciones que hizo el gobernador de un estado de desprotección? Y además, la otra pregunta es si tratándose de su provincia, usted al menos puede confirmar la cantidad de muertos que hubo en el Chaco. Los que han sido confirmados a través del mismo gobernador de la provincia de Cargo. En este caso, vuelvo a aclarar, obviamente se ha comunicado conmigo, me planteó la asistencia y la asistencia está, 1.100 hombres. Nosotros no podemos sustituir el funcionamiento de las fuerzas policiales. La provincia de Chaco tiene 7.300 miembros entre sistema provincial y penitenciario, y también de seguridad vial. En consecuencia, eso es lo que se planteó. Y claramente, lo que se ha manifestado claramente, de dos muertes producidas como consecuencia del conflicto. Eso es lo que ha sido ratificado por las autoridades provinciales. ¿Qué son las que tienen que informar? Y sinceramente le quiero transmitir lo siguiente, estoy en uso de licencia. No es una atribución que la tengo que ejercer en virtud del artículo 141 de la Constitución de mi provincia. Por lo tanto, soy responsable cuando los hechos ocurren bajo el ejercicio de la atribución correspondiente en mi provincia. Entonces, hablemos claro. La responsabilidad es claramente asociada a quienes tienen que tomar las decisiones en el marco de la atribución de la Constitución. Ministro, buenos días. Rodrigo Frassinelli, CN23. Consultarle puntualmente sobre cuestiones que tienen que ver con la institución policial en sí, porque si bien hay policías honestos, todos sabemos también que hay policías que forman parte del delito en todas las provincias. Primero, hay información fehaciente o verosímil de que haya agentes identificados en los lugares de los hechos, de los saqueos, policías que no estaban en servicio participando o dirigiendo la situación. Y segundo, de qué manera o si hay algún mecanismo estudiado para comenzar a exigirle a la institución policial mayor eficiencia en su trabajo y si se están estudiando cambios a nivel estructural en lo que tiene que ver con la institución policial en sí. Bueno, en primer lugar, quiero transmitir que surgirá de la investigación correspondiente la identificación expresa de la participación expresa o tácita de miembros de las Fuerzas de Seguridad. Eso es una cuestión que debe ser corroborada por la investigación judicial. En segundo lugar, vuelvo a insistir en lo siguiente, porque eso es necesario que el pueblo argentino sepa con claridad. La seguridad pública es un poder no delegado por las provincias a la Nación, es un poder no delegado. Pero digo, esto es un tema claro porque si no dicen que el Estado Nacional tiene que intervenir. El Estado Nacional solamente interviene porque la cuestión tiene que ver con lo siguiente, 13 de abril de 1869, fallo de la Corte Suprema de Justicia, poder no delegado. Muy bien, después de eso, Ley 24.059 y modificatoria Ley de Seguridad Interior. En virtud de ello tiene artículos 23, 24, Constitución Nacional 6 y 23. Eso es el encuadramiento normativo y jurídico. En el caso correspondiente de una reforma eventual en el sistema de seguridad pública, es una potestad de los gobernadores de las provincias argentinas. Obviamente, a raíz de este problema, creo que es absolutamente necesario e indispensable, primero, agudizar con absoluta perpicacia y responsabilidad los mecanismos de selección de quienes efectivamente ingresan a la fuerza, los mecanismos de capacitación de cada uno de los miembros de la fuerza de seguridad y, obviamente, también un mecanismo riguroso para contemplar los ascensos y la acción correspondiente en el ámbito territorial. Obviamente, es una cuestión de incumbencia de carácter provincial, pero en ese marco es necesario depurar el funcionamiento de las mismas para que los ciudadanos se sientan protegidos, no se sientan con miedo producto de la incapacidad de las fuerzas de seguridad para protegerlos. Buen día, Ministro. María Julia Mastromarino, de Telefe Noticias. Usted habló de, bueno, respecto a que avizora un clima de paz social, pero al mismo tiempo mencionó un efecto anticipatorio de las paritarias. Quería saber qué diagnóstico hace de los diversos reclamos salariales de la situación respecto a eso, teniendo en cuenta los aumentos concedidos a las fuerzas de seguridad. Mire, nosotros hemos hablado con cada uno de los gobernadores de las provincias argentinas respecto a que la estrategia de negociación salarial, que es de su exclusiva incumbencia, está asociada al ejercicio fiscal 2014 y las pautas salariales programadas en el 2014. Y en consecuencia deben tener las partidas presupuestarias y los recursos financieros obtenidos a través de la genuina recaudación impositiva provincial más las transferencias nacionales. En este sentido lo que quiero transmitir con mucho nivel de detalle es que las transferencias nacionales han crecido en los últimos 10 años prácticamente 10 veces y a su vez el poder adquisitivo del salario real tomado por categoría en los últimos 10 años ha tenido una recuperación significativa y un crecimiento en términos de poder adquisitivo real. En consecuencia, esto no es un tema estrictamente salarial. Lo digo por una cuestión muy sencilla. El sistema de acceso a las fuerzas de seguridad es un sistema de capacitación que es diferente para suboficiales de oficiales en términos de meses, en términos de intensidad en materia de capacitación y entrenamiento y en términos de formación previa. Las exigencias de un policía son distintas a las exigencias de un médico, de un enfermero, de un docente o de un profesional de la administración. En consecuencia, la política salarial debe incluir capacitación previa, rol, misión y función a desarrollar, mecanismos de capacitación permanente y a su vez la clara evaluación respecto al rol que le compete a cada uno, su formación previa y los mecanismos de percepción de ingresos. Porque si no, se distorsiona absolutamente la política salarial. Por eso me parece que es muy importante remarcar la cuestión. La República Argentina tiene el salario mínimo vital y móvil más alto de América Latina. La República Argentina en los últimos 10 años ha tenido un proceso de recuperación en el poder adquisitivo salarial de todo el personal del sector público. Y por eso es necesario tener una clara dimensión de los procesos de negociación, para hacerlo con racionalidad. Porque la racionalidad es también lo que permite converger a índices razonables desde el punto de vista de variación de precios. Ministro, Pedro Noel Romero de AN Digital, agencia de noticias. Se acerca en otro orden, pero que también tiene que ver con el tema de inseguridad. La definición de los torneos de la AFA, el fin de semana. Ustedes, tengo entendido que ha tenido alguna comunicación telefónica y no un encuentro con Julio Grondona. ¿Están evaluando la jornada final de este torneo de apertura para asegurar que no existan disturbios para que se desarrolle esta última fecha con normalidad, la definición del torneo? Y por otra parte, quería preguntarle si Fútbol para Todos, la reunión que vaya a existir con Julio Grondona, va a hacer algo para que no quede la sensación de que este programa no ha trabajado demasiado para que la realidad de los clubes sea distinta que la de Colón de Santa Fe y otros clubes que están totalmente fundidos. Es como si existiera viva la PEPA en la dirigencia, más allá de Fútbol para Todos. Sí, efectivamente, nosotros tuvimos una reunión con la Asociación de Futbolistas Gremiados, con la Asociación de Fútbol Argentino, en la persona de su presidente, don Julio Humberto Grondona. Y en ese sentido hemos analizado claramente los parámetros de seguridad para el próximo partido del día 15 de diciembre, pero a su vez también nosotros hemos analizado la agenda respecto a Fútbol para Todos. Y en ese sentido y en la agenda hemos planteado, primero, un contrato que tenga precisión respecto a metas financieras para los clubes para los próximos dos años sobre las condicionalidades de transferencias. Esto es, que todos los clubes presenten un plan financiero, un presupuesto y el cumplimiento estricto del presupuesto contra transferencias. Segundo, que se incluya claramente el componente de seguridad deportiva. Tercero, la reforma de estadio en materia de iluminación, butacas, etc., para garantizar los estándares internacionales de seguridad. Cuarto, que exista un saneamiento de carácter estructural en el funcionamiento de los clubes. Quinto, que se fortalezca el rol social de los clubes con un incremento en el número de socios pari-passu con transferencias de recursos. Y en virtud de ello, teniendo en cuenta desde todo lo que significa saneamiento, seguridad, incremento del rol social de los clubes y la estrategia correspondiente a potenciar el fútbol en materia de comercialización de los derechos de transmisión a nivel internacional. Eso es lo que se habló. Fijamos una agenda para discutir los detalles en la primera quincena de enero y generar las condiciones para que en la segunda quincena de enero se suscriban los contratos correspondientes a los efectos de que cuando se inicien los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino el 8 de febrero, esté debidamente ordenado. Esto incluye también la evaluación de la propuesta por parte de la Asociación del Fútbol Argentino de la organización de los torneos de aquí en adelante. Y su mecanismo que tenga que ver también con federalización de los torneos de la A. Ministro, buenos días. Daniel Salazar de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Quería volver sobre los dichos que usted había mencionado esta mañana y sobre todo con los referidos al presidente de la empresa Techin. Acá en la Argentina ya hemos vivido lo que es la ausencia del Estado, en consecuencia quería consultarle cuál es el aporte que van a realizar o que están realizando los empresarios argentinos con respecto a los precios al consumidor en nuestro país de los cuales tienen una cuota aparte de responsabilidad. Mire, me da también pie a una aclaración que no la hice previamente. Muchos empresarios, y este grupo en particular, tiene la provisión de insumos denominados difundidos, con característica oligopólica y o monopólica, y con una incidencia sustancial de precios en la cadena de valor. En consecuencia, nosotros le pedimos a los empresarios inversiones, pero también una regulación económica adecuada para que no sea propio del excedente de toda la cadena. En consecuencia, nosotros lo que creemos que del mismo modo que se hacen críticas respecto a la hipertrofia del Estado y a su supuesta ineficiencia, también nosotros tenemos que hacer críticas respecto a precios monopólicos y estrategias de abastecimiento que distorsionan la cadena de valor y que afectan la competitividad de la economía. Porque en la República Argentina todos nos quejamos desde el punto de vista del incremento de precios de determinado tipo de bienes, pero el Estado asume un rol extraordinariamente importante no modificando las tarifas. Hay una inversión en materia de subsidios del Estado de casi 5,5% del Producto Interno Bruto, ¿para qué? Para que una persona cuando tenga que pagar una factura de luz, gas, etc., en definitiva no tenga una incidencia significativa en el poder adquisitivo de salario. Una persona que tenga que tomar un colectivo no pague una tarifa que le afecte sustancialmente su nivel de ingresos. Eso es un esfuerzo del Estado. Los industriales deben valorar claramente lo que significa tener tarifa energética de carácter diferencial, que le permite reducir sus costos a los efectos de tener rentabilidad y vender sus productos en el mercado interno y en materia de exportaciones. Por eso me parece que esta es una gran discusión en la Argentina, discutir todos los métodos que es necesario discutir. Nosotros estamos analizando desde las declaraciones juradas anticipadas de importaciones para tener un programa del uso adecuado de reservas hasta los mecanismos de generación de previsibilidad en la toma de decisiones económicas respecto a la estrategia de exportaciones, empleo y producción de bienes y servicios. Pero también es absolutamente necesario apelar a la responsabilidad social empresarial, a la no remarcación, a defendernos entre todos los argentinos. Defendernos entre todos los argentinos significa no ser un especulador que pretenda lucrar con las necesidades del otro. Argentina es un país que tiende a una perspectiva de crecimiento extraordinario en los próximos años, con más inversiones, empleo y exportaciones. Pero estamos todo el tiempo con una visión absolutamente reducida, porque muchos pueden decir que acá hay un problema de distorsión de precios relativos o problemas de carácter macroeconómico, pero en definitiva eso es una cuestión que uno puede observar su perspectiva de solución. El problema también es la actitud, necesitamos actitud patriótica, aquellos que más tienen son los que deben aportar para que los que menos tienen viva mejor, una sociedad desigual es una sociedad que tiene características muy complejas de convivencia. Entonces la armonía y la paz social vienen de la mano de la igualdad de oportunidades, viene de la mano de la distribución más equitativa del ingreso y ahí es donde existe la capacidad regulatoria del Estado para incluir y para distribuir mejor. Dolores Cardoner para Canal 9. Le quería preguntar ya, las víctimas de los asaltos, de los saqueos, han manifestado que se han sentido desamparados ya sea por los estados provinciales o por los gobiernos municipales. Pero teniendo en cuenta que usted ha dicho que ha habido una intencionalidad política para empanear, intentar empanear los festejos por los 30 años de democracia y esto se podría repetir en las fiestas. Desde el Gobierno Nacional, ¿qué es lo que se puede hacer teniendo en cuenta que no se puede delegar en materia de seguridad? Coordinación con los estados provinciales respecto a mecanismos de prevención. Y eso es lo que vamos a hacer y lo que estamos trabajando en un plan de prevención operativa coordinada con cada una de las provincias con los focos de mayor perspectiva de conflicto relativo. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a ponerlo en marcha en el transcurso de esta y la próxima semana. Muchas gracias.